Y era una escalera la que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Si, cosas de iglesia, solo en Cristo hay salvación Joder, me dicen habla Y era una escalera, la que Jacob venía Y era una escalera, la que Jacob venía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob venía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob venía Y era una escalera, la que Jacob venía Y era una escalera, la que Jacob veía, a que le bajaba, a que le subía, a que le bajaba, a que le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era de escalera, la que Jacob veía, de escalera, la que Jacob veía A alguien le bajaba, a alguien le subía, a alguien le bajaba, a alguien le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, sí Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán En el Salmo veintidós, la Biblia lo testifica En el Salmo veintidós, la Biblia lo testifica Que él habita el alabanza, el alabanza se la habita Y si le alabas, y si le alabas te gozas Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas ¿A dónde están los que tienen fe? ¿Cómo lo digamos así? Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego 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 Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas 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 Nosotros amamos, si le alabamos Nosotros amamos, si le alabamos Nosotros amamos, si le alabamos Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán En el Salmo veintidós La Biblia lo testifica En el Salmo veintidós La Biblia lo testifica Que el hábito el alabanza El alabanza el habita Que el hábito el alabanza El alabanza el habita Y si le alabas Y si le alabas ¿A dónde están los que tienen fe? Juntos digamos así Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Hay que mantenerlo hirviendo Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas Si le alabamos nos gozamos 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 Espíritu Santo ven y llena mi vida hoy 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 Y así, y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba y el arpa tocaba y el Espíritu de Dios se manifestaba y el Espíritu de Dios se manifestaba y danza y danza y danza como David y danza y danza y danza como David Solo para el... Pueblo dale la libertad, Pueblo dale la libertad, solo para el... Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Espíritu Santo Ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo Ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Espíritu Santo Ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo Ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Solo para él, solo para él, solo para él Solo para él, pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él, solo para él Solo para él, solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Ay, que un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que ha hecho para mí Hallándome perdido, el digno pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Me salva del pecado, me guarda de salar Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quitan todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Do el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice ¡Aleluya! ¡Aleluya! Llegando a la gloria Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice ¡Vámonos! Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul ¡Gloria a Dios! ¡Vámonos! 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 Música Yo edifique una casa, yo edifique una casa sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca sobre la cual yo edifique Yo edifique una casa, yo edifique una casa sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifiqué Que esa casa no se cae porque está sobre la roca Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate, no paseate Paseate Nazaret, no paseate, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Yo vine a alabar a Dios, aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios, el Cristo que se alaba aquí Es un Cristo vivo, el Cristo que se alaba aquí Es un Cristo vivo, aunque no lo vemos Pero lo sentimos, pero lo sentimos Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido Pero yo vine a alabar a Dios, aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios, aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifiqué Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido Pero yo vine a alabar a Dios, aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios, aleluya El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día es oro, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró El día es oro, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Jerusalén, que bonita eres, calle de oro y mar de cristal, gloria al Señor Jerusalén, que bonita eres, calle de oro y mar de cristal Jerusalén, que bonita eres, calle de oro y mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calle de oro y mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calle de oro y mar de cristal Seguimos alabando al Señor, allá en el cielo nos espera la gloria divina Donde no habrá sol, no habrá luz de luna, sino que la gloria de Dios nos alumbrará Aleluya, gracias Señor Jerusalén, que bonita eres, calle de oro y mar de cristal Jerusalén, que bonita eres, calle de oro y mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calle de oro y mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calle de oro y mar de cristal Jerusalén, que bonita eres, calle de oro y mar de cristal Jerusalén, que bonita eres, calle de oro y mar de cristal Jerusalén, que bonita eres, calle de oro y mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calle de oro y mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calle de oro y mar de cristal Jerusalén, que bonita eres, calle de oro y mar de cristal Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día es oro, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró El día es oro, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, de aquí, 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 aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Sí, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Sí, 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 con Cristo nos iremos Sí, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, libre, libre por tu amor Libre, libre por la salvación Libre, libre, libre por su amor Libre, libre por la salvación Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina de pronto pasará Y alegre con los ángeles mi alma volará Y alegre con los ángeles mi alma volará Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Él está sobre mí Me guarda con poder Cristo me guarda con poder Me guarda con poder Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Él está sobre mí Me guarda con poder Cristo me guarda con poder Él está sobre mí Los que con lágrimas Los que con lágrimas Regar una hermosa planta a crecer Andando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Maldieron fruto del bendiciero Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Maldieron fruto del bendiciero Los que con lágrimas sembraron Con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Maldieron fruto del bendiciero Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Maldieron fruto del bendiciero Y en la garganta una canción 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 ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! Muchísimas ¡Vamos a pelear! Provincula a pelear ¡Vamos a przelear! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! Los que con lágrimas andaron, con rego, hijos, cegarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerá Los que con lágrimas ambraron, con rego, hijos, cegarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerá Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, maldieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, maldieron fruto de bendición Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, maldieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, maldieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, maldieron fruto de bendición Andando el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, maldieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, maldieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a seguir orando hasta que venga el Rey Voy a seguir orando al Señor Voy a seguir orando hasta que venga el Rey Voy a seguir orando al Señor Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo Tus manos, Señor, de amor y santidad Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo Tus manos, Señor, de amor y santidad ¡Suscríbete al canal! Ropa blanca vestiré en casa de mi Dios ¡Qué feliz seré! Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo Tus manos, Señor, de amor y santidad Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo Tus manos, Señor, de amor y santidad Voy a seguir orando hasta que venga el Rey Voy a seguir orando al Rey Voy a seguir orando al Rey Voy a seguir cantando al Señor Voy a seguir cantando al Señor Voy a seguir orando hasta que venga el Rey Voy a seguir orando al Señor Voy a seguir orando hasta que venga el Rey Voy a seguir orando al Señor Tus manos Señor extiende a tu pueblo Tus manos Señor de amor y santidad Tus manos Señor extiende a tu pueblo Tus manos Señor de amor y santidad Ropa blanca vestiré en casa de mi Dios En casa de mi Dios En casa de mi Dios Ropa blanca vestiré en casa de mi Dios Que feliz seré Tus manos Señor extiende a tu pueblo Tus manos Señor de amor y santidad Tus manos Señor extiende a tu pueblo Tus manos Señor de amor y santidad Un arpa tocaré en casa de mi Dios En casa de mi Dios En casa de mi Dios Un arpa tocaré en casa de mi Dios Que feliz seré Tus manos Señor extiende a tu pueblo Tus manos Señor de amor y santidad Tus manos Señor extiende a tu pueblo Tus manos Señor extiende a tu pueblo Por favor, por párm风 y santidad Tus manos Señor extiende a tu pueblo Por párm风 y santidad Tus manos Señor extiende a tu pueblo Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Mi tono está en mi gran presa Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Mi tono está en mi gran presa Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Mi tono está en mi gran presa Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Mi tono está en mi gran presa Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Mi tono está en mi gran presa Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Mi tono está en mi gran presa Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Mi tono está en mi gran presa Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Mi tono está en mi gran presa Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Mi tono está en mi gran presa Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Y a la base de esa llave de la mano a mi boca Así es, Gloria Yo tengo, tengo, tengo A quien me puede ser Yo tengo, tengo El nuevo amor de Dios Yo tengo, tengo, tengo A quien me puede ser Yo tengo, tengo El nuevo amor de Dios No te sientes triste Ni te sientes solo Y solucionado De tanto dolor Tomaré la fuente El agua de mí Y descartar También lo hice Yo tengo, tengo A quien me puede ser Yo tengo, tengo El nuevo amor de Dios Yo tengo, tengo A quien me puede ser Yo tengo, tengo El nuevo amor de Dios Aquel fuego que cayó A ciento veinte una vez Aquel fuego que cayó A ciento veinte una vez Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Me hizo pentecostés Me hizo pentecostés Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Nadie lo podra pagar Estar encendido Nadie lo podra pagar Estar encendido 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 Nadie lo podra pagar Aquel fuego que cayó A ciento veinte una vez Aquel fuego que cayó Aquel fuego que cayó A ciento veinte una vez Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Nadie lo podra pagar Estar encendido Nadie lo podrá pagar Estar encendido Estar encendido, encendido Estar encendido, encendido Estar encendido, nadie lo podrá pagar Estar encendido, encendido Estar encendido, encendido Estar encendido, nadie lo podrá pagar Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará El que no esté preparado a su fin se quedará El que no esté preparado a su fin se quedará Los que guardan su palabra derechito al cielo van Los que guardan su palabra derechito al cielo van Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Y a su nombre gloria 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 Cuando alabo al Señor el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor suceden cosas hermosas Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Cuando alabo al Señor grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor el Espíritu se siente Y cuando alabo al Señor mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor se den cosas hermosas Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Me dan ganas de gritar Me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad El amor es maravilloso El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor no tiene envidia El amor lo sufre todo El amor perdona todo El amor todo lo espera El amor nunca se olvida El amor nunca traiciona El amor nunca se acaba Ni guarda rencor El amor, el amor, el amor lo sufre todo El amor no tiene envidia El amor lo sufre todo El amor perdona todo El amor todo lo espera El amor nunca se olvida El amor nunca traiciona El amor nunca se acaba Ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor 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 Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos 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 A una fiesta alegre fiesta del Señor Me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento a lo hermoso que llegó Y en lo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue el gusto tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Que fue el gusto tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor A una cita negra, fiesta de mi señor Me invitan a asistir y con gusto digo sí Pero en aquel momento algo erroso que llegó Yéndole su espíritu al pueblo del señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue el hijo tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando alabo a mi señor Que fue el hijo tan quemante que me quema el corazón Y me llena de alegría cuando alabo a mi señor En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso Saca tu pandero y alabalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suédalo Saca tu pandero y alabalo Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y cántale Saca tu pandero y dándale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Ahora con gozo y alegría Con gozo y poder en el Espíritu de Dios Cantaremos a él alabanzas Alabanzas Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Mi sueño y suena en el Espíritu de su alabanza Sonido de bocina también Y canta y danza en el ángel de Dios Él es nuestro Rey Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Mi sueño y poder en el Espíritu de su alabanza Sonido de bocina también Y canta y danza en el ángel de Dios Él es nuestro Rey Con gozo cantaré a Jehová Con gozo cantaré a Jehová El Espíritu de su alabanza Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Y se tropea su punta, sonido de cositas también Y aunque no tan se te da fe de Dios, él es nuestro rey La, 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 la La, 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 la Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llena de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llena de su alabanza Suenen trompetas y fracas, sonido de bocinas también Y canten, dancen delante de Dios, sí, él es nuestro rey Todo lo que respire al ojo al señor, sonido de bocinas también Y canten, dancen delante de Dios, él es nuestro rey Y canten, dancen delante de Dios, él es nuestro rey Y canten, dancen delante de Dios, él es nuestro rey Él es nuestro rey Él es nuestro estandarte, él es nuestro escudo, él es nuestro baluarte Él es nuestra torre fuerte Aleluya Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!